¡Hola que tal chicos! ¿Cómo está? Espérate que lo que no me puedo creer yo es que me ponga a grabar un vídeo y haya tambores y trompetas pasando por al lado de mi casa ¿Los escucháis? Voy a abrir la puerta porque quizás en el micro no se aprecia Atención, ¿eh? Vale chicos, nos ponemos serios porque me están diciendo que nadie se ha enterado ¿Cómo ha podido pasar tan desapercibido con todo el revuelo que ha ocurrido del especial 5 millones? De todo lo que pasó Yo por los 5 millones no os he traído tan solo el especial 5 millones También os he traído un sorteo Claro, ahora que lo pienso, también es normal que en este sorteo solo esté participando mi perro y mi gato porque tampoco en ningún vídeo con toda la que se ha liado he explicado claramente cómo participar Muy atento chicos porque lo voy a explicar todo en tiempo récord El sorteo es internacional Da igual estés donde estés Puedes participar Y si ganas te va a llegar tu premio Grefg que estoy en el polo norte Me da igual Si tienes internet participa porque puedes ganar Habrá 7 ganadores para 7 premios que se sortean Grefg que 7 premios estás dando tú a la gente PS4 Pro iPhone X Pack Racer con cascos Teclado Y ratón Cascos Beats Que son los que yo utilizo para entrenar, para viajar Y quería meter unos cascos de calidad en este sorteo Porque siempre me lo pedís Y ahí lo tenéis Además Una Xbox One Un S8 Y un portátil De 1000 euros de MSI Boom baby Cuando estoy subiendo este vídeo quedan 7 días para participar Todo en este vídeo es 7 Si es el número de la suerte participa Me pongo en serio para esto chicos Solo me queda explicar cómo participar Que es lo más importante Pero antes de nada si alguien desconfía de estos sorteos Os pongo de ejemplo el vídeo que tengo subido al canal Con más de 2 millones de visitas Que es dando el PC de 4000 euros que sortee En el anterior sorteo a un suscriptor No digo que los premios los vaya a entregar yo personalmente Pero joder si fui a la casa de un chaval a darle el premio Pues algo de verdad tendrá el sorteo ¿no? ¡Viva! Entramos directos a la parte más importante de este vídeo Cómo participar Por favor un minuto de atención Muy atentos todos para que no quepan dudas Y todos podáis ganar los premios de la vida Os voy a poner la pantalla que he grabado yo mismo Participando desde mi móvil Para que sea todo más visual Y lo entendáis perfectamente Paso número 1 Ir al link que tenéis en la descripción Paso número 2 Iniciar sesión en Gleam Que es la página A través de la cual hacemos el sorteo Podéis iniciar sesión con el correo Con redes sociales Con lo que vosotros queráis Yo en este caso Puse mi nombre completo Y correo Una vez hemos iniciado sesión El único requisito Que es obligatorio Para participar En el sorteo Es el primero El que pone obligatorio ¿no? Vaya hostia me he dado La verdad Vaya hostia me acabo de soltar Estos sorteos antiguamente Se hacían por la aplicación de Telegram Que si te unías a un grupo Ahora es mucho más fácil Simplemente Tienes que descargar su aplicación Selecciona si eres Android Y en este huequito de aquí Pones el nombre de usuario Que te has cogido Dentro de la aplicación De Reyes del Chollo La aplicación la podéis descargar Desde cualquier país Ya os he dicho Que el sorteo es internacional Solo puede dar problemas En México Y a través de iPhone Si es así chicos En el hueco del nombre de usuario Ponéis el que os gustaría Tener En la aplicación E igualmente Estaréis participando Y cumpliendo El primer requisito Si hemos completado Todo esto perfectamente Estaremos cumpliendo El primer requisito Y estaremos participando En el sorteo Después Si quieres aumentar tus probabilidades Y ganar más puntos Pues puedes cumplir los típicos De suscribirte al canal Darle like al especial Seguirme en las redes sociales Etcétera, etcétera Que se hacen en un segundo literalmente Y te dan muchos más puntos Y más posibilidades Y creo amigos Que esto sería todo Como participar en el sorteo Perdonad que utilice tiempo De este vídeo Para explicar esto Cuando vamos a analizar El nuevo objeto De Fortnite Pero era necesario Explicarlo Porque si no La gente no se estaba enterando Y iba a ganar el iPhone Mi perro Y yo prefiero que lo ganéis vosotros Hasta aquí Llega la explicación Muchísima suerte a todos Y ojalá os llevéis Los premios De la vida De la vida Ahora sí que sí Nos adentramos En lo que da título Y miniatura A este vídeo El nuevo objeto De Fortnite Battle Royale Y vaya objeto chicos Es un objeto legendario Y es el más poderoso De todos los que va a ver En el juego Este objeto sale mañana Día 25 de enero De 2018 Antes de que me lo preguntéis Grefg Mañana vas a hacer directo De este nuevo objeto Que si voy a hacer directo Mira me voy a poner los cascos Así voy a coger el mando Y voy a estar 27 horas ahí Pero Grefg Este objeto ha salido ya Como es Como es ¡Pum! Ahí lo tienes Y se llama en inglés Chuck Hook Y la traducción al español Es Jarra de Chuck A lo mejor luego en el juego Se llama Peine empeinado Porque ya sabéis Que los de Fortnite Traducen muy raro Pero lo que hace es Es realmente apasionante La parte mala De la jarra de Chuck Es que tardas 15 segundos En tomártela O sea Imagínate Que construyes Y empiezas Así 15 segundos Por eso me he atracantado Un poco Y me he hecho 15 segundos chicos Es una barbaridad O sea Es para construirte una mansión Tomártelo tranquilamente Esa es la parte mala Pero ¿Y la buena? La buena es que te restaura Al completo La salud Y el escudo O sea 100 y 100 200 de vida en total Ya os digo Que es el nuevo objeto legendario El más poderoso De Fortnite El vídeo así Yo sé que se ha quedado Muy corto Aunque he hablado del sorteo He inflado un globo He hablado del nuevo objeto Y os he dicho que mañana habrá directo Pero para terminar Se me ha ocurrido reaccionar A algunos clips Que tengo guardados De Fortnite Y que son Canelita en rama Chavales Preparados Poderos cómodos Porque no Antes de darle al play Pero además la calidad Porque estos vídeos Están sacados de Twitter De gente que lo graba Con el móvil Con una capturadora De un euro Entonces se ven un poquito mal Pero merecen la pena Y lo segundo Es que yo no sé Si a estas alturas Alguien no habrá probado Fortnite No lo habrá descargado Os dejo el link Que os dejaba Al principio De los vídeos de Fortnite Para descargarlo gratis Que hace que no lo pongo Mil años Y a lo mejor A alguien le sirve Bienvenidos A Fortnite Random Moments Lo que vais a ver A continuación chicos Es el mejor Dab de la historia De este juego 3, 2, 1 ¡Pum! Viene el misil No sé si lo habéis visto bien Eh... Viene un misil Y hace un dab Y le pasa por Por lo que viene Siendo el sopaquillo A todos nos ha pasado Que estamos jugando Tranquilamente a Fortnite Creemos que íbamos A ganar la partida Y de repente Nos humilla Y nos quedamos Con cara de tonto Este chicos Es el responsable De todas Nuestras Humillaciones Ahí están Humillando a uno Ese seguramente sería yo Intentando escapar Intentando construir ¡Me he matado! ¡Y es un maldito niño! ¡Pero mira la fiesta Que tiene el montado! ¡Pero esto qué es! Lo que vais a ver ahora No es un clip famoso Con un millón cuatrocientos mil RTs Pero es un clip Que me ha enviado un suscriptor Y me apetece ponerlo en el vídeo Porque Es mi suscriptor Prepárense chicos Para ver el mejor trickshot Con la pistola Con el revólver Ahí lo localiza Y dice Ay que soy el mejor del mundo Ay que me doy Por aquí Esta Este es un clip De Agustín51 Un youtuber Que no sé si conoceréis de algo De hecho también hay Dentro del vídeo Un tal de Grefg De Grefg murió Y Agustín se estaba dejando matar Disparando al aire Hace este enfrentamiento Tonto con este enemigo Y el enemigo decide irse Por la derecha Cuando Lo que acaba de pasar Ha sido lo más Random Lo ha sido Agustín Lo confirmo Lo confirmo Hay que tener cuidado Chicos Demasiado cuidado Con los amigos Que seleccionas Para jugar a Fortnite Porque Hay gente mala Gente muy mala Que te puede llegar A hacer esto Que hace este hombre De verdad Que tener amigos Jugar en grupo Para esto Y además ahora que han quitado El fuego amigo Que no los No les puedes disparar Pues nada Haces una cuesta muy grande Vení los chavales Que voy a poner aquí la hoguera Ay que construyo yo Aquí rápido Soy un cabrón Soy un cabrón Y vamos a terminar el vídeo Con la sensación Con la canción Que suena En nuestra cabeza Cuando estamos Atrapados en la tormenta Creemos que no tenemos Escapatoria De repente Viene nuestro mejor amigo A salvarnos Porque es nuestro colega Y no Nos deja tirados Gracias de corazón amigo Eres el mejor Vienes a por mi Nos salvaremos Nos dejamos juntos Sí Sí SIE Así Me la cargó Me la he cargó? Me la he cargó? Me la he cargó? No creo no? Mañana directo de La Jarra de Chuck Os espero